Muy contenta de saludarte en esta mañana, ya sabes, Melissa La Chilanga. Oye, ¿y sabes qué? En esta mañana te queremos invitar a que te quedes con nosotros porque vamos a estar hablando de un proyecto que se viene a nuestra ciudad precisamente en el centro de Austin y como invitada muy especial, pues bueno, déjame decirte que tenemos a Carmen Llanes. Ella es miembro defensora, ella es la voz en lo que se está haciendo este proyecto, esta iniciativa de lo que se va a estar llevando a cabo en el centro de Austin y para eso la tenemos invitada para que nos esté hablando un poquito de qué es lo que está pasando, qué necesita de ti y de mí como comunidad, como personas que pues estamos viviendo aquí en Austin, cómo nos puede afectar o beneficiar toda la reconstrucción de la 35 en lo que es el centro de Austin. Así que bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues súper bien y gracias por haberme invitado. Al contrario, oye, sabemos que se viene un proyecto muy importante que a todos nos puede afectar o nos puede beneficiar, ¿verdad? Lo importante y lo padre de aquí es de que nosotros podemos participar como comunidad, ¿no? Que podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme presente en ese proyecto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué te parece si podemos hablar un poquito de qué es lo que se tiene planeado para la Interestatal 35 precisamente en lo que es el centro de Austin? Pues yo sé que es bien difícil imaginar cómo va a ser, especialmente ahora con esta pandemia, básicamente poniendo fin a muchas actividades, pero la realidad es que siguen muchos planes para el Corredor 35 y todo lo que conocemos como la carretera principal en el centro de la ciudad que corre del norte al sur tienen planes de poner todo abajo la tierra y crear un plan completamente diferente en que tenemos una avenida central y todo está abajo y pues claro que ese es un plan gigante. Sabemos que es las personas que podemos decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que a lo mejor se redujeran los carriles, ¿no? En la Interestatal 35 o que se ampliaran o qué habría alrededor de ahí. Por ejemplo, podemos pensar en parques, ¿no? Podemos pensar a lo mejor, ya ves que de repente estarías mucho como para correr, ¿no? Para andar en bici. La realidad es que casi no hay límites en las posibilidades de cómo puede ser. Exactamente como dijiste, los carriles siendo diferentes, tener más espacio verde, tener hasta canchas. Sabes que en algunos lugares donde hay avenidas así centrales, hay espacio verde en el centro, en los lados, pero también cuánta propiedad van a necesitar para hacer la construcción. Eso también puede afectar todos los negocios y las casas que quedan, los barrios que quedan allá cerca. Entonces, ¿qué va a cambiar para ellos? Eso es mucho de considerar también. Y nos podrías platicar un poquito qué es lo que pasó en 1928. O sea, ¿cuál es la visión sobre el proyecto, la historia? O sea, todo eso porque de repente como que a veces tenemos poco tiempo viviendo aquí en Austin y no sabemos de la historia, ¿no? De cómo se fue formando nuestra ciudad. Que en lo personal, yo me acuerdo llegué en el 2005 aquí a esta ciudad de Austin y me acuerdo que nada más había como cuatro o cinco edificios en el centro, ¿no? Ahorita ya está todo inundado. Y pues sería padre, ¿no? Es padre el saber qué es lo que, desde qué año, qué era lo que había en ese entonces. Sí, pues para los que conocen nuestra ciudad, Austin, me imagino que han notado que hay una diferencia en los dos lados de la carretera 35, en el este y el oeste. Y muchos hablamos del este de Austin. La realidad es que ahora es un área mucho más grande que extiende hasta el norte y el sur. Pero hay una gran diferencia en los recursos, en la calidad de muchas inversiones públicas y privadas en estas áreas. Entonces, mencionaste el plan de 1928. Y eso fue un plan maestro, un master plan, que creó varios distritos en lo que era un pueblo chiquito de Austin, Texas en esos días. Y crearon, desafortunadamente, un grupo muy pequeño de hombres poderosos, crearon un distrito negro, un distrito racista, que básicamente creó un área. En esos días, en esos días, los pueblos o las comunidades afroamericanas y también mexicanas, tenían sus barrios y sus centros a través de la ciudad de Austin, aunque era el centro de Texas. En realidad, hay partes del sur de Austin, por ejemplo, que no eran parte de Austin. Pero en esos días era lo que se llama un Freedman Town, donde las personas que sufrieron la esclavitud se libraron y crearon sus pueblos allá, en sus centros. Entonces, en 1928, hicieron un plan que creó un distrito en el lado este de la avenida este, que ya es la carretera 35 ahora. Y básicamente, en ese área fue el único lugar donde esas personas podían conseguir utilidades o recursos también, préstamos para negocios y todo lo demás fue segregado. Y los mexicanos, en esos días, los latinos, la mayoría de los latinos en esta área, que muchos somos de acá, desde, quién sabe, los mexicanos también tenían sus barrios. Y los mexicanos no fueron mencionados específicamente en el plan, pero informalmente también hicieron el distrito mexicano. Era el centro de downtown, donde ya queda todo en el centro, pero básicamente empujaron a todas esas personas, hasta sus iglesias, sus escuelas, a esta área de East Austin. Por eso, las poblaciones más concentradas de negros y latinos, afroamericanos, mexicanos y otros latinos, estamos en el lado este, o en el sureste o noreste. Y poco a poco, a través de muchos años, la ciudad siguió segregándose. Desfortunadamente, no es solamente en los distritos formales. Ya no tenemos ese plan oficialmente, pero económicamente vemos que también somos muy separados y no la calidad de la vida, el acceso a muchos recursos no es igual. Sí, de hecho, lo hemos estado viendo, ¿no?, cómo se ha ido transformando alrededor de la Interestatal 35 en lo que es donde ya hay más edificios, ¿no?, construidos, en donde también está del lado de César Chávez y todo, que se está renovando toda esa área, ¿no? Y tú dices, eso nunca se hubiera imaginado, ¿no? Y es padre, ¿no? Es padre, pero pues también nos hacen falta todas esas secciones. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención que dijiste probablemente unas canchas o exactamente cuáles son las áreas en las que se busca reconstruir. Ah, sí, buena pregunta. Bueno, no soy ingeniera y no tengo todo acceso a los planes oficiales, pero yo sé que básicamente el plan es del río hasta la calle 51, que eso es la mayoría del centro de la ciudad. Entonces, toda esa área de la carretera, eso es lo que quieren poner abajo. Porque, por ejemplo, me acuerdo, si no me equivoco, en César Chávez, entre lo que es César Chávez y entre lo que es casi hacia el centro, también ahí había unos, este, como parques, ¿no?, recreativos, en el que también se puede hacer ejercicio y todo eso, a pesar de que estaban los edificios, ¿no? Muchos parques antiguos en esa área. Ajá, entonces, ¿podemos pedir más? Este, entonces, ¿cómo es que podemos, por ejemplo, nosotros hacer, expresar nuestras ideas, compartir? Y vas a decir, no, pues, este, esa idea no, esa ni si te vienes a la cabeza, esa no la compartas, ¿no? Creo que ahorita lo que estás hablando es de que todas las ideas son bienvenidas por muy loco que nos pueda parecer, ¿no? Sí, yo creo que ideas y también que la gente traiga su propia historia a la conversación, sea de personas que tienen muchos años aquí en Austin o los recién llegados también. Es importante porque tenemos que reconocer todas las verdades para crear el mejor plan. Y tienes toda la razón, estamos invitando cualquier idea de los residentes, de los habitantes de Austin. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, este sábado hay una conversación en otra estación en inglés. Entonces, van a, van a haber muchas oportunidades para conversaciones públicas y también, eso fue el propósito de Hour 35, nuestro 35, es una iniciativa para, para invitar a más personas de la comunidad a compartir sus ideas y conectar con nosotros en Facebook, en, hay una línea que se puede llamar para dar comentarios, hay episodios de, en el internet de varias conversaciones que vamos a tener. Está muy padre, a mí lo que me encanta es de que todo el mundo esté involucrado sin importar raza, sin importar color, sin importar este, cualquier tipo de cosa que de repente pudiera ser una barrera. No, aquí todo el mundo puede participar. ¿Hay alguna edad, por ejemplo, que tal si de repente, hemos visto muchachitos, ¿no? Que de repente dicen, oye, no, pues es que, ¿sabes qué? A mí me gustaría, este, que se pudieran hacer, por ejemplo, canchas de voleibol. Exacto, necesitamos de todos porque los jóvenes nos traen la, la energía, las buenas ideas y, y, y nueva energía de cosas que ya no, ya no conozco. Yo, 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 yo me considero jovencita todavía, pero hay cosas que los, los, los adolescentes saben de que no tengo ninguna idea. Y también necesitamos la sabiduría de los ancianos. Entonces, eso es para todas las generaciones. Y tienes toda la razón, nos toca participar, porque ese plan también nos puede borrar, nuestras comunidades. No están necesariamente pensando en los intereses de la gente que ya está. Entonces, hay la posibilidad de que todo ese plan sea para alguien más, para, para los que vienen a Austin y que nuestras comunidades sean completamente olvidadas. Entonces, nos toca participar, asegurar que eso no sucede. Y es, exactamente, eso es una de las pocas cosas, ¿no? Que, o de las pocas veces que podemos ver en el que nos están pidiendo la opinión, en el que tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me gustaría diez canchas de fútbol, por ejemplo. O de esos, este, ¿cómo se llaman los esos? Las canchas de fútbol, pero cerrados. También hay oportunidad de hacer, o sea, no hay idea que pueda ser muy loca o idea errónea, si lo podemos decir así. Si no, es la cosa de poder participar, el decir, bueno, ¿qué te gustaría ver? A lo mejor también un lugar como mini, como mini gimnasios. A lo mejor, unos de las áreas que sabemos que aquí en el verano utilizamos mucho de los lugares o parques llamados de los chorritos, ¿no? En los que nos vamos a, aunque sea, salpicar un poco del agua dentro de todo el calor. O sea, infinidad de cosas que se pueden hacer de una forma creativa y en el que tú y yo tenemos la oportunidad de estar participando. Así que, pues, por favor, hay que hacerlo. ¿Cómo es que podemos mandar nuestras opiniones, nuestras preguntas, nuestros comentarios, nuestras inquietudes, nuestras ideas? O sea, ¿cómo podemos ser partícipes de esta iniciativa? Pues te toca a ti con todas estas ideas. Ojalá que estén grabando para enviar todas estas ideas que acabas de mencionar. No, pero sí, yo creo que ustedes van a compartir en su website también, ¿verdad? De toda la información que podemos pasar y claro que acaba de cerrar mi pantalla en la información. Pero en nuestra 35, en R35, hay varios episodios. Ahí se puede comentar, pero también se puede enviar por correo, por llamada y en Facebook. Si están en Facebook, es muy bueno también, ¿cómo se dice? Juntarse con ese grupo. Tener todas las últimas noticias del proyecto y oportunidades de dar más comentarios. ¿Podrías hablar un poquito de lo que es Urban Land Institute? Sí, entonces este proyecto de hacer todos los cambios de que hablamos, eso va a ser por medio del Departamento de Transporte del Estado de Texas. Entonces, en realidad, nuestro 35, R35, es una iniciativa de Downtown Alliance, una alianza del centro de Austin, privada, que el propósito es de formar una coalición y una red de personas aquí para traer ese comentario y co-crear la visión. Entonces, ese grupo contrató el Urban Land Institute, el Instituto Urbano, para empezar el proceso y crear como una fundación, una base de prioridades que tenemos en común. Y valores también, para empezar todo el proceso. Entonces, resultó que ellos hablaron con muchos líderes de la comunidad y varios representantes de las organizaciones y agencias involucradas. Y lo que establecieron fueron estos valores y principios para empezar, que tenemos, por ejemplo, que reconocer ese pasado doloroso de que hablamos. Reconocer que haya mucha segregación, mucha separación en esta ciudad y hay que generar más confianza entre la comunidad con estas agencias por el pasado doloroso que tenemos. Y desde ahí vamos a empezar y seguir hablando de cómo podemos crear una visión positiva para el futuro de Austin. Y eso fue bien importante en establecer como una base para la conversación y generar esa confianza. Oye, y entonces dijiste, habías comentado algo de que viene un próximo episodio en donde van a estar participando, tomando las opiniones de la gente. Va a ser en inglés, en español. O sea, porque sabemos de repente también nos da miedo a veces el estar participando porque no hablamos el idioma, ¿verdad? O porque a lo mejor la mayoría de las iniciativas es en inglés, pero esta vez tengo entendido que también quieren tomar, este, pues la gente, nuestra gente hispana, ¿no? Principalmente y en español, que es una gran ventaja. Claro que sí. Este, pues este grupo, yo sé que ya tienen el horario para las conversaciones que van a tener en inglés. Ya tuvieron un episodio que para los que entienden el inglés pueden escuchar y podemos compartir ese enlace. Y este sábado van a seguir con la segunda. Pero también están haciendo el horario para las conversaciones que siguen en español. Y vamos a tener algunas entrevistas más en que invitamos comentarios. Y porque este proceso, bueno, se va a tardar, ya sabes. Eso va a ser un proceso muy largo. Entonces, estamos ahorita empezando. Más o menos como entre cuánto tiempo, o sea, ¿cuál hay una fecha límite en la que vamos a poder participar, en la que vamos a poder hacer nuestras preguntas, en las que vamos a poder hacer, llegar nuestras ideas? Yo creo que vamos a poder contribuir muchas ideas por meses. Pero yo creo que mejor, lo más pronto posible, lo más temprano en el proceso. Porque ya sabes que esta es la fundación, esta es la base de la idea y el plan. Entonces, cosas, por ejemplo, un asunto muy importante para mí es el uso del terreno, de la tierra. No solamente para espacios verdes, pero propiedades para viviendas asequibles. Y casas a bajo costo para la comunidad que no puede pagar suficiente para vivir en el centro de Austin. Entonces, estamos tratando de establecer esto al principio. Y lo siento que no tengo las fechas y los enlaces en este momento para las entrevistas en español. Pero lo importante es que la gente sepa que esto está pasando y que habrán oportunidades este otoño y en el año que viene. Y necesitamos la voz de todos. Perfecto. Entonces, también, honestamente, no tenía al 100%, pero, por ejemplo, también, entonces, se podría votar, si podemos llamarlo así, o, perdón, presentar la idea de que se presenten diferentes edificios en algunas de las zonas, como tú le estás diciendo, para que, por ejemplo, gente como de repente son como, pues, sabemos que esa área ya está subiendo demasiado. Y, pues, este, dices, no, pues, ¿vives en el centro? Ay, ¿cómo crees que vives en el centro? Bueno, hay oportunidad de poder vivir en el centro, aunque no tenga, o sea, para nuestras, para nosotros que somos personas de bajos ingresos, ¿no? Esa es otra de las ideas que podemos presentar, de que, pues, oye, ¿sabes qué? Queremos, este, no sé, un edificio o una comunidad que sea exclusivamente para personas que sean de bajos ingresos, ¿no? Y que probablemente necesiten vivir en el centro de OSIN por la lejanía de su trabajo, probablemente, ¿no? Sí. Bueno, buena pregunta si vamos a poder votar, porque yo creo que esa es la gran pregunta de quién va a decidir. Al fin de todo, podemos dar toda la influencia de comentarios, ideas y todo, pero al fin del día, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a firmar el contrato con todo? Y eso es bien importante y nos toca ser realísticas con eso. El poder que vamos a tener para decidir, para votar, lo que sea, depende completamente en cuánto podemos organizarnos bien y tener una voz unida. Y la voz unida no tiene que estar de acuerdo con todas las ideas específicas, pero tiene que ser una voz unida de que aquí estamos para participar y tenemos que ayudar a hacer todas las decisiones porque nos afectan directamente a nosotros, ¿verdad? Y la posibilidad de hablar en OSIN o no, o de vivir en OSIN en viviendas asequibles aquí. Quiero darte también un número telefónico porque se puede enviar un texto y mantenerse involucrado y recibir más información también. Es 512-866-9799. Es 512-866-9799. ¿Cómo es que podemos seguir este grupo, esta iniciativa a través de las redes sociales que sabemos que ahorita ya es lo que está al toque de nuestras manos o al alcance de nuestras manos, no? Sí, pues si tienen internet, si están allá en Facebook o en Smartphone, sí, Facebook, sí. Facebook.com slash Downtown Austin Alliance, todo en inglés, pero también se puede traducir al español en Facebook. Y también OurFuture35.org. Ese es el website que tiene todos los anuncios del proceso. Perfecto. Recuerda, estamos hablando con Carmen Llanes Pulido. Ella es representante, miembro de la comunidad, muy involucrada, defensora, podríamos decir también defensora de este proyecto, de esta iniciativa, que pues si te lo estás, bueno, si apenas nos estás viendo, fíjate que esta iniciativa se trata de el poder reconstruir lo que es el área de la Interestatal 35, desde el área de lo que es, dijiste, por la calle 51 hasta lo que es el río, ¿verdad? Más o menos, toda esa área. Ese es muy importante, ese es un gran proyecto que nos involucra a ti y a mí, que vivimos en Austin, ya sea que tengamos 20 años, ya sea que hemos tenido toda nuestra vida o que acabemos de llegar incluso. Bueno, eso nos atañe a todos. Recuerda que están pensando, ya sea en poner, por ejemplo, dependiendo de las ideas que tú puedas compartir o que puedas aportar, ¿verdad? Puede venirte a la mente desde lo que es, o incluso un mini golf, ¿no? Este, hablábamos hace ratito que uno de los chorritos, uno de esos parquecitos donde están los chorritos, este, a la mejor áreas para los niños, a la mejor gimnasios, ¿verdad? Este, a la mejor, este, no sé, albercas, canchas de tenis, canchas de fútbol, canchas de básquetbol, o sea, y puede ser también nada más de, no nada más recreativo, sino también a la mejor área pura verde, en donde puedas llevar a la mejor a tus perritos, ¿verdad? A la mejor, ya me estoy inventando aquí un montón de ideas, pero, este, no sé, es algo como para darle a la gente, para darte idea a ti de cómo es que puedes aportar, ¿no? Que sí hay oportunidad y que está muy padre que están pidiendo tu opinión principalmente, ¿no? Entonces, este, es la oportunidad que tenemos para poder, pues, este, aportar, ¿no? Apoyar en este proyecto, en esta iniciativa que se llama OurFuture35.org, es de ver cómo te gustaría ver la Interestatal 35, incluso tomando en cuenta el segundo nivel, ¿correcto? Y, 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 mientras estamos hablando, es difícil para mí imaginar exactamente cómo va a ser, pero sí, sería toda la cosa de, de esa área. Ok, entonces, puedes mandar tus ideas, este, al 512-866-9799, en Facebook los puedes ver como, bueno, los puedes buscar como Downtown Alliance, Austin Alliance, este, pero de verdad que esto se necesita, va a haber varias sesiones de información en los que tú vas a poder involucrarte un poquito más, en el que va a ser interactivo, en el que te van a, nos van a ir guiando, ¿verdad? Y nos van a estar también informando, ¿no? De cómo va el proyecto, este, e incluso, este, pues, hay posibilidad de que también en esas, en esa área haya viviendas accesibles para nuestra gente, ¿no? Este, de las, de bajos recursos, entonces, imaginémoslos, honestamente, el poder que tenemos de poder contribuir en este gran proyecto que se llama OurFuture35.org, que, bueno, en español lo conocemos como nuestra futuro 35, que nombre, ¿quién no ha pasado por la 35? O sea, imagínate, ¿no? Todo mundo la conoce y más en el centro, cuando de repente ahí estamos echando party, ¿verdad? Echando fiesta, entonces, este, pues, hagámonos, hagamos valer nuestra opinión, no hay idea loca, no hay idea rechazada, todas son bienvenidas. ¿Alguna otra cosa que quisieras decirle a nuestra gente, Carmen Llanes? Pues, no más que, todas las ideas también incluyen las inquietudes y también las preguntas que tienen, no tiene que ser todo positivo, pero hay muchas, muchas oportunidades de crear algo positivo para nuestra comunidad. Gracias por la oportunidad de compartir la información.